¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es VicSpain Bienvenidos un domingo más a un nuevo vídeo Como cada año, hoy toca presentaros la nueva Hoodsman del año chino Navaja que conmemora el nuevo año chino 2023 Según el horóscopo chino, este sería el cuarto animal según el orden que luego os explicaré Así que si queréis ver qué hay dentro de esta cajita Como siempre, solamente tenéis que esperaros a después de la intro Bueno pues ya estamos de vuelta y antes de enseñaros esta espectacular pieza Quiero contaros cositas acerca del horóscopo chino Este 2023 será el año del conejo De ahí esta edición Comenzará el 22 de enero hasta el 9 de febrero de 2024 que llegue a su fin El conejo ocupa el cuarto lugar dentro del horóscopo chino ¿Cómo es eso? Bueno, tranquilos que ahora os lo explico El horóscopo chino se basa en 12 animales diferentes que se asocian a la personalidad individual de cada uno Si queréis saber qué animales son y cuál es el vuestro Aquí os enseño este montaje con los 12 animales y su orden El primer animal de todos sería la rata Así que si aún no habéis empezado esta colección de victorinos del zodiaco Y queréis hacerlo Solamente tenéis que iros dos años atrás Y comprar la Hutzman del año 2020 Del año de la rata Aún, aún no es difícil conseguirla El segundo puesto de este zodiaco sería para el buey Luego iría el tigre Luego el conejo El dragón La serpiente El caballo La cabra El mono El gallo El perro Y por último El cerdo Ya veis que debajo del nombre tendríais los años a los que corresponde cada animal Bueno, pues una vez hechas las presentaciones y después de haberos contado cómo funciona el zodiaco chino Vamos ahora sí con lo importante Y vamos a comenzar por la caja Parte súper importante de esta edición limitada Todos los años lo digo El año pasado lo dije Para mí 60% de la edición sería la navaja Y 40% sería la caja De hecho, para mí Si os vendiesen solamente la navaja Para mí esta edición no merecería la pena ¿Vale? Vuelvo a repetir Caja parte muy importante de esta edición Os recuerdo que desde el año 2020 La caja es rectangular Antes era cuadrada ¿Vale? Desde el año 2020 Rectangular Qué casualidad Que es cuando se reinicia otra vez Y se empieza todo con el año de la rata Vuelvo a decir El primer animal del zodiaco chino La caja Me encanta Me encantan los colores De verdad Creo que estas cajas son las más bonitas Que Victorinox saca a la venta Son una auténtica pasada Podemos ponerla Yo creo que nuestra vitrina De esta manera Con la navaja dentro Que queda absolutamente genial Me gusta muchísimo el dorado ¿Vale? Esa combinación de colores Entre el dorado y el rojo Como queda ¿No? Por aquí tendríamos Year of the Rabbit 2023 El kanji Y por este lado Tendríamos Pues Victorinox Sines 1884 Y demás Y aquí en la parte derecha Tendríamos la pegatina Con el nombre del producto Y la referencia del producto Caja fabricada en cartón Aunque yo creo que Al igual que el heritaje Lleva un poquito de nylon Podemos decir ¿No? Ya os digo A mí me encanta Si es que Casi me gusta más la caja Que la navaja Bueno Dicho esto Ahora sí Toca sacarla Me encanta Me encanta El formato Vuelvo a decir En el que vienen presentadas Pero este año Parece que va muy justo Que entra muy 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 justo No sé Bueno Vamos a apartar esto por aquí Con mucho cuidado Vamos a ponerlo por ahí Y vamos a ver Pues el Lo de siempre ¿No? La tarjetita Donde nos cuenta Acerca Nos cuenta cositas Acerca del año Del conejo En este caso Por aquí lo tendríamos En inglés Y por la parte de atrás Lo tendríamos En chino Vamos a ponerlo por ahí Y vamos ahora sí A coger en la mano Nuestra Hootsman Year of the Rabbit 2023 Mira Viene muy holgado Esta vez No sé si el año No sé si lo podéis ver ¿Veis? Parece que viene muy Yo no sé si a través de la cámara Lo puedo ver Yo creo que otros años No venía así O al menos no lo recuerdo Pero este año Viene muy holgada Es verdad que no se mueve ¿Vale? No se mueve porque entra justo Pero sin embargo ¿Veis por aquí? Que es como que le sobra Un centímetro No sé En esto no me No me había fijado Bueno Vamos a sacarla Vamos a cogerla Con mucho cuidado Vamos a ponerla En nuestra mano Y aquí tenemos Esta maravillosa Todas las del año chino Me encantan ¿Vale? Es verdad que la más bonita Yo creo que por el animal Fue la del año pasado La del año del tigre Pero esta está súper 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 guapa Supongo que ya sabréis Que más o menos Desde el año 2001 Se fabrica esta edición Y que los modelos más utilizados Han sido el modelo Klimber Y desde el año 2014 El modelo Hutzman El modelo Hutzman normal Que tiene 15 herramientas Pero en este caso Este tiene 16 Al traer una herramienta más Que luego os enseñaré A lo largo de estos años El número de ediciones Han ido variando En el año 2017 Fabricaron el máximo Que fueron 8.888 unidades Y desde el año 2020 Pasaron a fabricar 8.000 Hasta este año Que solo han fabricado 6.000 unidades Para mí será por algo Porque hay mucha gente Que no colecciona estas piezas Porque digamos que la colección Ya está empezada Y no saben qué momento Empezará a coleccionar Y para eso estoy yo aquí Para deciros Que si queréis empezar Con esta colección Yo me iría A la primera A la del año 2020 A la del año De la rata ¿Vale? Así que si todos estos años Han hecho 8.000 y pico Han bajado a 8.000 Y ahora han bajado a 6.000 Mi teoría es que se venden Muy poco Y se venden muy poco Porque la colección Ya está empezada Y la gente Pues bueno Pues se puede comprarla De su año Y tal Pero no se gastaría el dinero En más Aparte que Lo de siempre Es una edición cara No sé cuánto vale este año Pero otros años Rondaba más o menos Los 100 euros ¿Vale? Dicho esto Vamos ahora sí A verla Me gusta mucho Mucho Me encantan los diseños No sé quién Hace este tipo De diseños Si los encarga A una empresa externa Si los hace La propia Victorinós Pero me gusta muchísimo Como de un par de trazos Como quien dice De 3-4 trazos Sale un animal Está guapísimo Y en la parte de atrás Pues me falla Que todos los años Es lisa la cacha trasera ¿Vale? Y obviamente el escudo Lo quitan de esta parte Para pasarlo a la parte de atrás Pero el dibujo en sí A mí me encanta Dicho esto Vamos a mirar esas 16 funciones Que tiene esta Hutzman Year of the Rabbit Comenzando como siempre Por la hoja grande Ahí la tenéis Cada día Cada día me doy cuenta De que deberían de ponerle A todas las ediciones especiales Algo en la hoja De verdad Porque sabemos que estas navajas La gran mayoría de la gente No las va a usar Si se romp Va a ser muy difícil Que rompan la hoja ¿Vale? Así que deberían de Hacerle algo Y ponerlo Hacer un diseño Y ponerlo en la hoja Sabiendo que nadie Les va a reclamar Que luego se cambie Una hoja Porque estas navajas No se van a usar ¿Vale? Aquí nos iríamos Con la tercera herramienta Que sería La sierra Iba a decir el serrucho La sierra para madera Aquí tendríamos Las tijeras de Victorinox Cerramos despacito Aquí tendríamos El abre botellas Con destornillador plano grande Y desaislador de cables Aquí tendríamos El abre latas Con destornillador plano pequeño Vuelvo a insistiros En que esta herramienta Os sacaran una herramienta Que sustituirá a esta No en todos los modelos De momento Pero si que sale Un nuevo modelo Con una nueva herramienta Que va a gustar muchísimo Hasta ahí puedo Deciros Y si nos vamos A la parte de atrás Aquí tendríamos Si puedo El punzón escarreador Con ojal El fantástico Ancho multiusos Y vamos a ver Las últimas funciones Y para verlas Aquí tendríamos El sacacorchos Aquí tendríamos también El accesorio Pin para tarjeta SIM Podemos decir Que está muy bien Yo lo que haría Lo que les pediría Era que metiesen Un mini destornillador En color rojo Es verdad que no existan No existe para vender Pero me gustaría Que lo hiciesen Porque al final Pues yo que sé En el caso de que Lo queremos usar No sé Bueno No sé Me gustaría que hiciesen eso O que todos los años Fuesen cambiando El destornillador Pero bueno En este caso ya os digo Pin para tarjeta SIM Que va a juego Y la verdad es que Eso me gusta Y aquí tendríamos El número que me ha tocado A ver si lo podemos Ver bien ahí Ahí En este caso ya os dije Antes que la navaja Estaba limitada A 6000 unidades Y a mí me ha tocado La 2165 Un número Bueno Podemos decir que Bajo No bastante bajo Pero un número bajo Como últimas Tres funciones Tendríamos Las pinzas Con cabeza Roja La anilla Y ya por último El palillo También con cabeza Roja O en este caso Sería entero Que va a juego Con la navaja ¿Veis? En eso Si que me ha gustado Ese cambio Que le ha metido Víctor Inós Metiendo las herramientas De cacha Y el mini destornillador En color rojo Bueno gente Pues nada más Hasta aquí el vídeo De esta Hutzman Edición limitada Año del conejo O año chino Recordaros como siempre Que si os ha gustado el vídeo La mejor forma de mostrármelo Es apoyándolo Con un gran like Suscribiros si no lo estáis Y si ya lo estáis Por favor No olvidéis activar La campanita Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Donde si no Aquí en Big Spain En vuestro canal favorito De Víctor Inox Chao Chau 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 Chau